¡Démas y caballeros, señoras y señores! Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y el día de hoy, efectivamente, tal como podemos ver y apreciar en el título Tenemos un video bastante especial Porque se confirma que en el episodio 111 de Pokémon Viajes Definitivos Va a aparecer ni más ni menos que Nihilego, el Pokémon legendario Pero como si todo esto fuera poco, va a aparecer un Nihilego Shiny y me explota la cabeza Por lo cual, antes de pasar a ver toda la información, les pido que dejen un buen like En caso que se suscriban al canal y que activen la campanita para notificarse de todas las nuevas noticias en base al mundo Pokémon Que por cierto, estamos subiendo casi dos videos diarios Si no están suscritos ahora, no sé qué están esperando Dicho y hecho esto, damas y caballeros, pasemos directamente a la ventanita de reacción Porque tenemos mi tweet de Wedipus13 en Twitter Que me pueden ir a seguir, tienen abajo el link en la descripción En el cual explico un poquito la sinopsis del episodio 111 Donde Lili y Morne se reunieron en el campo de nieve Así es como se titula el episodio que se va a estrenar el 20 de este mismo mes El mes de mayo Y la sinopsis nos cuenta un poquito en profundidad los sucesos que van a pasar en este mismo episodio En el cual dice Hay un Pokémon misterioso que aparece en el Crown Trundra Que vendría a ser las coronas de la nieve Satoshi, Gou y Koharu van a investigar Casi al mismo tiempo Lili y su hermano Gladio Llegaron al campo de nieve en busca de su padre desaparecido Que para el que no sepa, este es su padre Que lo conocimos en anteriores temporadas Pero lo clave de acá dice Hay un Pokémon misterioso en el Crown Trundra Que repito, son las nieves de la corona Por lo cual, ¿Qué Pokémon puede haber ahí? Efectivamente lo están viendo en el título y en la miniatura Ni más ni menos que el Madafucking Nihilego Pero antes de introducirnos directamente sobre este Pokémon Vamos a meternos un poquito más en lo que vendría a ser los acontecimientos de este capítulo En el cual Annie Pokéfandom dice Entonces, según el resumen Ash y Gou se dirigirán a Crown Trundra Para investigar un nuevo Pokémon Del que han estado escuchando rumores Y en el camino se encontrarán con Lili y Gladion Que aún buscan a Mon Exactamente como quería que fuera esta trama Es decir, va a ser un capítulo centrado sobre Ash y Gou Que aparentemente no sabemos si es algo del proyecto Mew Yo asumo que no Simplemente están investigando junto a Sakurashi Los acontecimientos sobre un nuevo Pokémon Y el Pokémon es ni más ni menos que Nihilego Pero no va a ser cualquier Nihilego Imagino que este Pokémon va a salir de un Ultraumbral Y al mismo tiempo se encuentran con Lili y Gladion Veremos un combate en el cual Ash tenga que hacer una alianza junto a Gladion Y estos dos protagonistas tienen que derrotar al legendario Pokémon de tipo Roca Veneno Vamos a leer a continuación lo que dice la siguiente pestaña Porque el filtrador nos cuenta que efectivamente en el capítulo 111 Nihilego and Lili Nihilego es decir, Shining No es cualquier Nihilego porque nos pone una estrellita No te pone la estrellita porque tiene ganas de ponerte la estrellita Sino que efectivamente y además nos pone una imagen referencial De ni más ni menos que Nihilego Shiny Y por el otro lado Lili La queridísima protagonista tan amada por todo el fandom Que me parece curioso que no se explaya un poquito más en los acontecimientos de este episodio Puesto que simplemente pone Nihilego y Lili O sea, tienen algo de conexión En los juegos vemos que Nihilego absorbe a la madre de Gladion y de Lili Y al mismo tiempo aparece el padre de Gladion y de Lili O sea, esto no es casualidad Y es bastante curioso que el Nihilego sea Shiny ¿Por qué es Shiny? O sea, no entiendo nada, sinceramente va a ser un episodio bastante emocionante Bastante interesante Que repito, va a salir el día 20 de mayo de este mismo mes A continuación en la siguiente pestaña tenemos un poquito más de información Acerca de estos acontecimientos En el cual dice Pokémon misterioso que vemos en el episodio 111 Es un Pokémon ultramundial Nihilego Espero que veamos a Sol Galeo en el episodio 111 o en el episodio 112 Y la verdad, descabellado no es que quieren que les diga Teniendo en cuenta que vamos a ver al legendario Pokémon de la región de Alola A un ultraente que no vemos desde, literalmente desde la temporada En el cual la región principal era Alola No vemos a ningún ultraente Bueno, esto va a cambiar en el capítulo 111 El 20 de mayo en el cual vamos a ver a Nihilego Pero no va a ser un Nihilego cualquiera Va a ser un Nihilego Shiny Va a estar muy relacionado acerca del padre de Lili y de Gladio Que si no me llego con su nombre es Mon Por lo menos así el nombre es en japonés No sé cómo es en español latino En español de España No sé cómo vendría a ser Pero efectivamente se confirma que el Pokémon misterioso Es ni más ni menos que Nihilego Y acá Pokémon Giant se pregunta ¿Veremos a Sol Galeo en el episodio 111 o 112? Y tiene bastante sentido Porque sabemos que donde hay un ultraente Seguramente esté Necrosma por ahí detrás Seguramente esté tanto Lunala como Sol Galeo Protegiendo la dimensión actual Intentando que más ultraumbrales estén abriendo Y estén rompiendo este espacio-tiempo Que ya vimos en la temporada anterior Haciendo referencia a todo esto que se viene acerca de la región de Alola Por otro lado, en el episodio 111 Se nos va a estrenar que lo que vendría a ser el Master 7 No sé por qué pone acá Master 7 in Opening Imaginamos que van a estar todos los integrantes de esta clase maestra Van a estar todos en el Opening Ya no veremos más, imagino, a los entrenadores tal como lo es Roy Como lo es Roxy en el Opening Sino que vamos a ver un poquito en profundidad Acerca sobre Lan, sobre Máximo, Cynthia, Lionel, Iris, Alain y Dianta Sobre estos 7 participantes restantes Que vamos a poder introducirnos Se nos va a introducir esto en el Opening Es bastante interesante esta información ¿Qué quieren que les diga? Sinceramente pienso yo que el Opening Que se nos viene el día de mañana en el episodio 111 Si no me equivoco el día de mañana es el 111 O es el 110 Nos va a dar muchas cosas que hablar Y muchas cosas que analizar Porque va a salir nueva información Van a salir nuevos frames, nuevos personajes Vamos a ver qué es lo que nos depara Pokémon En estos próximos capítulos Pero me gustaría que nos introduzcamos un poquito más Sobre este Nihilego Shiny O sea, ¿ustedes piensan que está estrechamente relacionado Entre el padre de Liri y de Gladio? Yo sinceramente pienso que sí Porque si no, no te meterían un Pokémon Shiny Completamente random Además que es un Nihilego Que repito, estaba muy relacionado A Samina en los juegos de Pokémon Sol Pokémon Luna También en los juegos de Ultra Sol y Ultra Luna O sea, Nihilego tiene una participación Muy protagónica en el rol Dentro de los juegos Y creo que en el anime están intentando darle eso Darle ese rol tan característico Que tiene el Pokémon de tipo Veneno Y veremos cómo se relaciona el encuentro Entre el Pokémon Legendario y Lili Y por supuesto, ni más ni menos Que nuestro queridísimo Gladio Que si a mí me preguntan sinceramente A mí el personaje FG El personaje Emo de Gladio Me gusta muchísimo Para mí, sinceramente es un entrenador Muy, muy fuerte Quizás hace una especie de alianza Junto a Ash Y ambos intentan derrotar Al Pokémon Legendario De tipo Veneno, Roca Ni más ni menos Que Nihilego Todo esto lo vamos a ver En el capítulo de mañana Donde se nos va a presentar El adelanto del capítulo En el cual vamos a ver A Lili Y a ni más ni menos Que Nihilego No sé cuántas veces dije Nihilego en este video Pido millones de disculpas Pero me encantaría Que me pongan sus opiniones En la cajita de comentarios Que lo tienen por la parte de abajo Sinceramente va a ser un episodio Muy, muy interesante Y muy especial Por el día de hoy Me voy a pasar a despedir Damas y caballeros Espero que les haya gustado Les mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Y nos vemos próximamente Con un nuevo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!